Vámonos a la alcaldía Miguel Hidalgo, hay gran caos por presencia de manifestantes desde temprano, Vic adelante. Analogía, muy buenos días, un caos a la circulación con un impresionante rezago vial, detenidos cientos o miles de vehículos a lo largo de carriles centrales y laterales del circuito interior, algunos ya con desesperación han comenzado a salir de las unidades, algunos se acercan a los manifestantes con la intención que les permitan pasar por alguna emergencia o alguna necesidad de trasladarse hacia lugares de trabajo y todo por el bloqueo que en estos momentos se está realizando a lo largo de carriles centrales y laterales por parte del personal de Limpia. Es vanida el circuito interior al cruce de Manuel Carpio, son trabajadores de Limpia que trabajan para una empresa particular que le brinda el servicio al Instituto Politécnico Nacional y que desafortunadamente está por cumplirse dos quincenas sin recibir el pago, además de que muchos no cuentan con el servicio social. Situación que los ha llevado a la desesperación y a cerrar en estos momentos la circulación, a tomarlo en cuenta, ser pacientes, tenemos un colapso total a la movilidad, el único carril que está habilitado como reversible está sirviendo para que todos los vehículos comiencen a salir y trasladarse hacia la zona de Constituyentes o el Paseo de la Reforma, alternativas insurgentes, alternativas a la zona del Anillo Periférico, también el eje 1 poniente de la avenida Guerrero, Rosales y Bucareli, y así evitar esta serie de complicaciones que conforme transcurran los minutos y no se han atendido, se incrementa más la afectación a la movilidad ante la necesidad también de estas personas de poder obtener dinero para su manutención diaria. Ana Lucía, la información que tenemos esta mañana. Vic, te lo agradezco, pues ahí está, caos o bien lo dices tú, se ven las imágenes a tomar las debidas precauciones, porque aparte está lloviendo, sabemos que esto siempre afecta la circulación vehicular. Gracias por ver el video.